Justicia, no, salió a comprar una tarjeta y no volvió más, me lo mataron el sábado, aproximadamente a las 3 de la mañana, dice, y pedimos justicia, por favor, al señor Evo Morales, pido justicia porque me lo mataron feo a mi hermano, ¿cómo le van a matar así? Yo tengo a mi hijo de dos años, me dice, mamá, ¿dónde está Ana? Me dice, ¿con qué le voy a decir a mi hijo? Mi mamá ya no come, mi mamá, no come, no duerme, queremos justicia, por favor. Rolando Canaviri, con Dori, 20 años tenía, en Aquila, cerca de la casa, mi mamá, a 3 cuadras, sí, son las nieves, 3 cuadras, por favor, justicia por mi hermano. Sí, hay, tenemos, hay, están en la piedra, hay huellas, hay todo, incluso él se había defendido en la uña, hay pruebas, o sea, sacó el forense todo, pero no se mueve, no sé.